Cruz Roja Argentina desarrolló una aplicación para saber qué hacer ante una emergencia o accidentes en la vía pública. Es gratuita, se puede descargar para smartphones o tablets. Además, un instructor en primeros auxilios nos cuenta qué hacer ante una emergencia y cómo comenzar con las maniobras de RCP. Esta aplicación es una aplicación que es a nivel internacional, o sea, es un esfuerzo del movimiento internacional de la Cruz Roja para llegar a más cantidad de gente con la temática de los primeros auxilios. Lo que hizo Cruz Roja Argentina es, una vez teniendo esta aplicación general, lo que hacemos es adaptar al contexto local esa aplicación, traducirla a nuestro lenguaje y habilitarle a la gente el poder utilizarla. Actualmente se encuentra para todos los sistemas operativos de Android e iOS. El nombre de la aplicación es Cruz Roja Argentina. En la aplicación van a ver que hay distintas solapas, una de ellas es Aprende, para que uno pueda ir leyendo cuando quiera, en el colectivo, en su casa, leerla a sus hijos, leerla en familia. Después está el Prepara, es para saber, por ejemplo, si hay una inundación, si hay una sequía, si hay un golpe de calor, qué es lo que tengo que tener preparado, qué es lo que tengo que hacer. Y después está la parte de emergencia en sí, donde nos da tips muy claros sobre, por ejemplo, que haga una hemorragia. No es toda la aplicación de que es una hemorragia, sino hace esto, esto y esto. Desde la propia aplicación uno puede llamar al servicio de emergencias aplicando un botón. Cruz Roja Argentina dicta curso de primeros auxilios en sus 63 filiales en todo el país. Pueden entrar a la página www.cruzroja.org.ar o mandar un mail a info.cruzroja.org.ar y ahí van a tener información de cuándo se dan los cursos, cuáles son los requisitos para hacerlo y en qué lugares se dan. Lo que primero vamos a hacer es hacer un reconocimiento del lugar, que el lugar tiene que ser seguro para el que va a ir a ayudar. Luego vamos a averiguar el estado de conciencia de la víctima. ¿Me escuchás? La víctima no me responde. Acá hemos hecho dos estímulos, del tacto y de la voz. Como no me respondió, significa que la víctima está inconsciente. Saber si respira, tiro la cabeza hacia atrás y voy a mirar si se le va el tórax. Voy a escuchar la respiración. Si la víctima no respira y está inconsciente, hay que activar los avisos de emergencia. El 107 es el avisos de emergencia en todo el país, la cual se va a activar diciéndole que esa víctima está inconsciente e inmediatamente van a venir los avisos de emergencia. Y mientras esperamos que llegue el servicio de emergencia, ahí comenzamos a aplicar la técnica de reanimación cardiopulmonar, la RCP. Apoyo talón de la mano sobre el centro del tórax, entrecruzo las manos, y ahí me voy a tirar mi cuerpo encima de la víctima, brazos rectos y voy a comenzar a comprimir a una relación de 100 compresiones por minuto hasta que llegue el servicio de emergencia. Ahí y voy. Como ven, vamos a llevar este ritmo, no vamos a doblar los codos, porque si nosotros doblaríamos los codos perderíamos la fuerza. Esto lo que está haciendo es justamente dándole una chance más de vida a la persona, a la víctima, a través de esas maniobras hasta que llegue el servicio de emergencia. Nosotros en este momento estamos haciendo el corazón externo. Cada vez que comprimimos, mandamos sangre a todo el cuerpo y fundamentalmente al cerebro. Cuando aflojamos, el corazón se llena de sangre. Por eso decimos que somos una bomba externa, somos el corazón externo de la víctima.